Juguemos con la pluma 3D Street Tiddler Miren, es esta plumita bien bonita y acá están sus biceps Aquí estoy haciendo una torre y cel, vengan ayúdenme a terminarla Amiguitos, este es un paso muy importante Aquí ponen a cargar su pluma 3D Y de este lado tenemos un on Lo vamos a mover para este lado Y nuestra pluma va a estar roja Ahí no vamos a lograr que salga nada Porque esta parte se tiene que calentar Así esto puede retirarlo Y lo sacamos haciendo Y lo podemos hacer así en diferentes partes Aquí podemos ir viendo cuánto se va calentando Y cuando está en verde Ya podemos comenzar Y listo Así me está quedando esta parte de la torre Fade Ya solo me falta la base Y ya se las enseñaré cuando termine Y esto no es todo lo que podemos hacer con esta fantástica pluma 3D También podemos hacer todas estas actividades Incluso cosas con nuestra imaginación Como este anillo 3D que hice Es increíble todo lo que podemos hacer con esta increíble pluma 3D Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video